¿Qué es lo que vamos a compartir hoy día, chicos? Hoy vamos a compartir algo importante. Como yo les estaba diciendo al inicio, es importante saber qué escuchamos todos los días, con quién nos unimos, qué leemos. Es importante eso, es sumamente importante. Hay que unirse con los líderes, hay que compartir con ellos, la amistad que se crea, es sumamente importante eso. Eso lo creo que es lo que nos ha ayudado a nosotros muchísimo a ver con mi hijo. Nosotros casi todos los días estamos escuchando algo diferente que nos ayude a crecer y que nos diga cómo crecer y cómo tener éxito. Cómo ser mejor ser humano, porque eso va dentro de uno. Para crecer y tener éxito no es necesario, no es que tan solo tienes que matarte trabajando. Primero tienes que ser, primero tener buenas intenciones en tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones que tienes? Tratar de mejorar nosotros mismos y pelear con esos enanos mentales que nos llegan a nuestras mentes, que son los que nos bloquean y no nos dejan avanzar a veces. Los pensamientos, esos son los enemigos que tenemos nosotros, los pensamientos que nos llegan a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que debemos pelear mucho día a día. Estudiar y decidir y tener buenas intenciones. Tratar de ser íntegro. Yo sé que no podemos ser íntegro. Tratar de hacer las cosas bien, chicos. Y nosotros decidimos hacer las cosas bien, sin dañar a nadie, sin hacer sentir mal a nadie. Créamelo, que los resultados van a ser impresionantes. Y es mejor tratar de pulirnos y hacer las cosas bien, con buenas intenciones, agradecida, dando gracias a Dios, para que las cosas te vayan mejor. Porque a veces creemos que las cosas las estamos haciendo bien y no las estamos haciendo bien. Debemos de agradecer porque nuestros líderes ascendentes nos dieron esta oportunidad. Debemos de agradecer por todito, por todito. Yo nunca me canso de decir de esto, de dar gracias, chicos, porque es sumamente importante. Mira, ¿qué piensas tú en tu mente? ¿Qué piensas, qué sientes en tu corazón cuando tú ves a alguien crecer? Créamelo, aunque el día que ustedes sientan en ese corazón, cuando alguien crece y a tú te guste, te sientas bien, te sientas feliz por dentro, porque alguien, aunque no sean tus líderes ascendentes o sea, descendente, quien sea que crezca y te sientas bien ese día, vas a ser más bendecido como no tienes idea. Porque todo depende de tus intenciones, de tu corazón. ¿Con qué intenciones damos una reunión a una persona que no está en nuestra organización? Démosle con toda esa intención de querer ayudarte. Aunque no esté en nuestra línea y venga una persona a otro lado, nosotros tenemos que dar con una mejor intención, con un amor, un agradecimiento, tratar de ayudar a esa persona que crezca, créemelo, cuando tú ayudas a otra persona que crezca, aunque no esté en tu línea, tú vas a ser bendecido impresionantemente. He sido yo así bendecida. A mí me ha tocado personas que me han buscado aquí, me recuerdo hace meses atrás, hace un año una chica me buscaba por Facebook y nunca me encontró porque quería ingresar conmigo en Royal. Ella me contó su historia y me llamó a su casa, chicos. Me llamó, recuerdo eso, les cuento esto porque me pasó y yo sinceramente lo di de corazón. Dice, Jackie, yo quiero saber porque a ti te conozco, eres de aquí del mismo pueblo, saber cómo es esto, si no es una estafa, si es verdad. Ella ya estaba registrada. Y lo que hice yo fue ese día quedarme casi una hora con ella y darle, darle con todo mi corazón, con todas mis buenas intenciones, enseñarle lo maravilloso que era Royal. Le enseñé mi carro, que lo había logrado con Royal. Gracias a esa información que se la di con buenas intenciones, chico, nunca le dije vende conmigo. Le di con buenas intenciones esa información. Esa mujer hoy día ya creo que es de tres. Es impresionante el resultado, algún día la han de escuchar, porque ella se motivó y dijo, Jackie, yo creo en ti, voy a hacerle con todo, porque estaban con el esposo. Le hicieron con todo, hicieron su empresa como a los dos meses y crecieron y siempre me agradece. Siempre me agradece. Dice, Jackie, gracias que me diste esta información y me ha ido muy bien en Royal. Ella está súper que bien. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, chicos? Cuando ustedes ayudan de corazón, cuando ustedes tienen buenas intenciones, esperen la recompensa que va a ser por 10. Va a ser por 10, porque yo sí tengo claro eso, que lo que hacemos aquí, aquí nosotros sembramos para tener cosecha. Lo que hacemos aquí, aquí mismo lo vamos a recibir. Si tú ayudas a un líder, te van a venir 10 directos, buenísimo, 10, chicos, 10. Yo lo he comprobado. Les recomiendo que lean el libro de Dipra Chopra, de las siete leyes espirituales del éxito. Es sumamente importante y ahí aprendí lo que les estoy enseñando ahorita. Las siete leyes espirituales del éxito de Dipra Chopra. Este libro es impresionante. Ahí habla de la ley del karma, de la ley del dar, de la ley del desapego, muchas cosas bonitas. Entonces, yo he venido aplicando estas cosas, porque yo creo que al inicio, cuando nosotros empezamos en un negocio, caemos y caemos y caemos y no surgimos y no crecemos. Es por ese tema, porque nunca tratamos de hacer las cosas bien. A veces creemos que nadie nos ve, pero nos está viendo Dios. Nosotros sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Cuáles son tus intenciones en tu corazón? ¿Cuáles no son tus intenciones? Si tienes buenas intenciones de querer ayudar a los demás con buena energía, con un buen amor, créanmelo que van a ser bendecidos. A todos los que están aquí, yo les deseo que tengan, así, yo les deseo que tengan mucho éxito en el proyecto y les digo que sigan adelante, porque esto es una oportunidad para que puedan lograr cosas grandes. Yo me siento feliz de saber que hay gente que gracias a que trabajan en esta oportunidad, tienen cómo llevar un mejor plato a su mesa, cómo poder ir y comprarle cosas a su familia. Eso es una bendición, eso es una alegría para mí. Yo me siento feliz cuando mi grupo de púrpura, porque somos unos púrpura nosotros, se están creciendo, están saliendo adelante. Y a veces me duele cuando veo que no crecen, porque yo sé que si no están creciendo, no están teniendo buenos resultados. Ustedes saben que el dinero hace feliz a las personas. Y entonces eso es energía, también hay que traerlo con energía, tiene que visualizarte cosas buenas. Entonces yo les recomiendo eso, ha sido mi trayectoria, chicos. Pienso que vienen cosas grandes, me imagino cosas extraordinarias de verdad, que vienen en mi vida, y en la vida de mi familia, y en la vida de todos los que decidan a tener esta oportunidad. Porque les digo que todo es posible si lo creemos, todo es posible. Todo solo es una decisión, solo es acción, y empezar a aprender cosas como las que les digo, unirse con gente buena, aprender, tener buenas intenciones, eso es importante. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar un poquito de un tema importantísimo que hemos escuchado con mi hijo siempre, siempre nosotros tratamos de buscar los mejores mentores para estar entrenándonos, para sacar ese potencial que tenemos dentro, esa energía, y poder ayudar a la gente. Entonces siempre estamos pendientes de saber en que yo busco muchos mentores para aprender de ellos. Hoy en la mañana estaba escuchando a una mujer que la admiro, siempre la escucho, es una mujer que ha tenido éxito y la conocí como empezó desde cero, y siempre la sigo porque es una mujer muy, muy exitosa hoy en día. Ayuda a mucha gente en el mundo, y siempre aprendo de ella, ¿no? Y hoy día vamos a compartir un tema importante de cómo liberar tu potencial. ¿Qué tenemos que hacer para liberar ese potencial dormido que tenemos adentro? Porque todos tenemos un potencial. En cualquier área somos buenos. A veces unos somos más buenos para dar talleres, otros más buenos para dar demo. Les cuento que yo para dar la demo soy buena porque siento que la doy de corazón, pero para el cierre no soy tan buena. Entonces, todos tenemos algo, ¿no? Por eso es importante unirnos en equipo y aprender en equipo, porque ahí vamos a desarrollar y hacer que ganemos un campeonato, porque en equipo se gana el campeonato, ¿no? Porque cada uno tiene un potencial impresionante. Entonces, ahorita vamos a compartir esa información, cómo liberar tu potencial. Yo soy muy bendecida, agradecida, chicos y chicas, porque la verdad es que gracias al ejemplo que yo le di a mis hijos desde pequeño, de escuchar audio positivo, yo no escucho noticias casi en mi casa, de ir a conferencia, ellos veían un ejemplo de lo que yo hacía. Ellos empezaron a crecer con eso, ¿no? En su mente. Y hoy en día soy bendecida con estos campeones de campeones. Entonces, aquí estoy con mi hijo, quiero que lo conozcan. Él es una bendición para mí. Él es un caray que siempre cuando yo estoy desmotivada ahora, él es el que me motiva. Y siempre me dice, levántate, mamá, escucha un audio, sale adelante, tienes que seguir, tienes que hacer realidad tus sueños. Y ahí está. Él nos va a comentar cómo él libera su potencial. Cómo él es un loco, como dice, yo soy un loco bobadilla. Él escucha a muchos conferencistas exitosos. Entonces, yo quisiera que le demos paso a él para escucharlo y démosle la bienvenida con toda esa energía positiva, con muchos corazones. A mi hijo hermoso, un hijo precioso que tengo que se llama José Ignacio. Así que, mi hijita preciosa de la madre, vamos a escucharlo y cuéntenos cómo le ha ido a usted y qué es lo que usted ha hecho para tener el éxito en Royal Prestige. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con José Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? El éxito, en realidad. Ya me siento de maravilla. Gracias, gracias, mamá, por todas esas palabras. Gracias por esa edificación. Y, primeramente, les quiero agradecer, en realidad, a todos. Y gracias, primeramente, a Dios. Porque, gracias a él, estoy ahorita aquí. Y, aunque estamos aquí en el éxito, que nos tiembla de todo y nos da frío. Pero, aquí estamos, en realidad. Lo importante es que siempre toca estar presente para hacer las cosas bien. Te agradezco mucho a Dios por esta oportunidad. Gracias, también, por esta oportunidad de poder compartir esta información muy valiosa que voy a compartir con ustedes. que es sobre un tema de liberar tu potencial, que todos tenemos un potencial muy grande. Nosotros solamente que lo tenemos escondido, en realidad. Yo agradezco mucho a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que están con sus cámaras abiertas. Gracias a todos los diamantes, máster de territorio, JV, todas las personas que se encuentran ahorita. Y a todos los patrocinadores. Entonces, agradezco mucho por la oportunidad y por la información que me han dado. Y me he recibido, más que todo, también. Agradezco por todo eso. Gracias a mi mami, en realidad a mi mamá. Conocí esta oportunidad y pude entrar a Royal Prestige. En realidad, pude conocer esta oportunidad grandiosa y única, en realidad. Gracias a ella, también, que me la presentó. Y, aunque yo no creía, pero aquí estamos ahora en el éxito. Solamente enfocado en las metas, en los sueños, de ayudar y de servir a muchas personas, en realidad. Gracias a todas las personas maravillosas. Habemos conectado 100.000 personas, mire. Estamos reventando salas ya. Estamos bien, entonces. Vamos por buen camino. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Para poder ver el tema que les voy a compartir, que es muy importante, en realidad. Sí pueden ver todos, verdad, las imágenes que les compartí ahí. Sí, sí, sí se ve, mijito, sí se ve. Sí se ve. Está excelente, sí. Muy bien, en realidad, mire. Estos son los cinco puntos claves para liberar tu potencial, que se llama en realidad. Mire, como todos sabemos, todos nosotros tenemos un potencial adentro. Solamente la diferencia es que cada uno lo tiene más dormido que el otro. Pero todos tenemos un potencial, un diamante. Un diamante que se está puliendo todos los días en el carbón. Porque todos nosotros nos estamos puliendo todos los días en la cancha, en los sueños, peleando, haciendo las demos, trabajando con el equipo. Ahí se está puliendo uno, se está puliendo el carácter, el liderazgo. Y todas esas cosas nos va a llevar a formar y a ser un diamante, más que todo, a ser una persona exitosa y a poder liberar el potencial que nosotros no teníamos. Le cuento un poquito de mi historia antes de comenzar. Mire, yo era una persona que en realidad antes de comenzar, yo en realidad era... Para decirles que a mí, una historia más rápida, para contarles que a mí en realidad, para que una chica... Yo conquisté a una chica y ella tenía que conquistarme a mí en realidad. ¿Por qué? Porque tenía que acercarse a mí porque era tan tímido, tan querido, tan mudo, que me daba miedo y vergüenza pedirle hasta decirle, hola, me gustas, ¿cómo estás? Con decirle eso, para que me puedan entender el potencial que yo he liberado gracias a la información que les voy a compartir ahorita. Yo era una persona tan tímida, tan querida, que yo en realidad, para poder decir algo, yo, uff, con decirle que a mí la chica tenía que buscar para mí. Y si me decía, me gusta, yo le decía, no, amiga, no me gustan las mujeres en realidad. Del miedo, imagínense, porque no sabe ni qué decir. No es que no me gustan las mujeres, me gustan, pero la cosa era el miedo y mi mentalidad de saber de qué voy a sentarme en una cita con una chica y qué le digo en ese momento. ¿Qué digo? ¿Qué conversación voy a tener si no sabe ni qué decir? Ni hola me podía decir yo ahí. ¿Por qué? Por la autoestima, como tenía yo, la forma de las creencias, de todo lo que yo no podía hacer. Yo pensaba que no podía, yo era una persona tan tímida en realidad, tan querida, que no tenía ni cómo llegar en realidad. No sabía, mejor dicho, no sabía ni decir nada. Yo era una persona muy tímida, muy a la, más que todo apartada de todas las personas. No me gustaba salir, era una persona muy tímida en realidad. Que para estar ahorita hablando aquí con todas estas cien mil personas que están conectadas, en realidad es el éxito en realidad. Gracias a Dios, gracias a toda la información que he metido en mi cerebro, es lo que he podido hacer hasta ahorita en realidad. Por eso lo que lo voy a compartir es tan importante que quisiera que pongan y anoten toda esta información que vale demasiado en realidad. Vale mucho porque todo lo que lo voy a compartir es valioso, vale demasiado y quiero que tengan su lápiz, su paderno para que apunten. Porque usted sabe que la mentalidad es frágil y la mente se olvida de todo lo que nosotros nos podemos ahorita escuchar. Porque lo que le voy a compartir va a cambiar su vida en realidad. Te lo digo sinceramente, así como ha ayudado mucho a mí, porque yo era una persona en realidad tan tímida y con decirle que yo era hijo de mamiti. A mí me daba mucho chuchu mi mamá, la persona que estaba hablando ahorita, mi mamá, ya qué linda, ella y mi mamá. Porque no nos parecemos porque parecemos hermanos, mire, porque así es la vida, es el éxito en realidad. Y ella y mi mamá en realidad mucho, me daban mucho chuchu. Era un niño de mamá, de papá, nomás, más de 20 años, 21 años todavía tenía, imagínense, todavía estaba en la casa. Pidiendo el dinero, que me den un dólar, que me den para la comida, que me den para el gimnasio, que me den para todo. Yo pasaba solo pidiendo dinero, dinero, pidiéndole a hijos de papitos. Yo no pedía, no te veas. Con decirle que yo no tenía meta, no tenía sueño, yo no sabía ni qué hacer con mi vida en realidad. Yo no tenía ganas por vivir, yo no más que todo no tenía esa motivación de estudiar. Porque a mí nunca me gustó el estudio en realidad, eso sí. Principalmente el que no está estudiando, lo felicito, va muy bien en realidad. Porque yo nunca me gustó el estudio en realidad. Nunca me gustó el estudio, terminé el colegio sí, ya, pero la universidad no la seguí. Nunca me gustó estudiar, nunca me gustó trabajar, ser empleado de nadie tampoco. Yo estuve trabajando en todo el trabajo. Cuando yo trabajaba en realidad me daba, yo lloraba en esos trabajos, me deprimía, no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque era algo que no me gustaba hacer. Que me mandaran, que me aperrearan, que me decían a tal hora tiene que estar aquí, a tal hora tiene que salir. Este es su sueldo y ese sueldo que yo tenía no me alcanzaba para nada. Porque me daba cuenta que a fin de mes no tenía ni un centavo y no me alcanzaba ni para pagar el colegio a veces. Yo decía, ¿de dónde vas a sacar dando dinero? Entonces yo me di cuenta, entonces no alcanza el dinero y no tenía, no tengo ni hijo, no tengo esposa, nada. Yo decía, ¿de dónde? El dinero se iba solo en comida y en bus. Y yo decía, ¿entonces qué voy a hacerle a la vida? Estoy trabajando aquí, yo de trabajo y nada, todo está igual. Yo decía, no. Era algo que no me gustaba tampoco. Yo dije, me salí de ese trabajo. Trabajé, dos trabajos, tres trabajos, pero siempre cuando yo comencé a conocer esa información fue gracias a una persona en realidad que tengo. Les digo la verdad, tengo dos años, dos años educando mi mente. Todos los días, de lunes a domingo, la educo en realidad. De lunes a domingo, escuchen bien esto. Todos los días hay que educar la mente. Si usted educa su mente todos los días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No es lunes, educo. El martes no, el miércoles sí, el martes no. Es todos los días. Si usted educa la mente todos los días, va a darte cuenta en realidad cómo usted va a poder liberar su potencial. Y le va a servir mucho para poder trascender e inspirar y ayudar a muchas personas y al mundo entero en realidad. Porque uno tiene que primero ser uno, primero educarse, ser mejor uno para poder servir a las personas. Porque si uno no trabaja en uno mismo, no va a poder servir a nadie. Si uno mismo no se ayuda, ¿cómo vamos a ayudar al resto? Por eso lo principal es servir a muchas personas, pero sirviéndose a uno mismo, ayudándose, más que todo esa información importante todos los días, educándose, capacitándose. Eso es lo más importante, con audios, libros. Eso es lo que les recomiendo. Eso es algo tan importante, educarse demasiado, porque la educación es lo más importante. Gracias a esa educación que la conocí hace dos años, que me la presentó un amigo, alguna persona por ahí me dijo, escúchala, fue tan valiosa en realidad que me sirvió tanto, demasiado. Y gracias a esa información han venido pasando y han sucedido cosas en mi vida que ahorita recién me pongo a razonar y a darme cuenta a qué punto y a qué nivel más que todo en mi vida he llegado. Nunca me imaginé yo pararme al frente a poder hacer una demostración o antes de eso hablar en una reunión. Hacer nunca, nunca, porque era una persona muy tímida, muy miedosa, me daba mucho miedo. No me gustaba conversar, mi carácter era demasiado fuerte, muy rebelde, muy amargado. No me gustaba sonreír. Ahorita miren cómo me sonrío en realidad. La vida es hermosa, por eso hay que sonreírle por todo lo que nos pasa. Y en realidad yo siempre, todos los días, solamente era una persona muy tímida, muy amargada, solo pasaba en mi cuarto viendo novelas, viendo televisión, viendo películas, escuchando música. Ese era mi hábito. Todos los días esos eran los hábitos que yo tenía. Nada más. Imagínense quién va a liberar su potencial escuchando música, viendo La Rosa de Guadalupe, Pasión de Gavilán. Nadie. Nadie va a liberar su potencial así. Y así no vamos a llegar a ningún lado tampoco. Así no vamos a hacer el JV, así no vamos a poder hacer una demostración, así no vamos a poder reclutar equipo. ¿Por qué? Porque nosotros para liberar el potencial tenemos que educarnos primero todos los días. Todos los días hay que educarse, porque la educación es la que le va a hacer hacer cosas increíbles y después va a tener usted todo lo que usted quiere. Pero si usted no se educa, porque todas las personas, la mayoría de las personas solo quieren hacer y tener. Hacer, tener. Hacer el negocio, trabajan duro, duro, duro todos los días. Trabajan, pero se olvidan del cerebro, se olvidan del ser. Y el ser es el más importante para ustedes, solito va a ser. Yo solamente les digo la verdad. Yo solamente me concentré, cuando conocí la educación de los audios y los libros, yo solo me concentré a educarme seis meses de yendo. Me metí a un cuarto, a una casa, en mi departamento donde vivía con mi mamá, con mi tía más que todo. Yo me ingresé más que todo ahí seis meses a educarme en realidad. Solo educarme, educarme. Yo veía solo videos todos los días. Yo pasaba solamente levantándome, comiéndome y viendo videos. Antes no era mi vida así, antes era diferente. Era así, miren, les cuento. Comía, veía novelas de las siete de la mañana hasta las dos de la mañana. Pasaba viendo la novela de Giancarlo Canela, Juan Reyes. Todas las novelas bonitas del amor. Todas esas cositas pasaba viendo yo. Solo pasaba viendo novelas. Todos los días pasaba viendo novelas. Imagínense quién va a liberar potencial así. No tiene ni ganas de salir adelante una persona. Porque solo pasaba viendo novelas. Yo pasaba viendo solo novelas, televisión y películas de acción de Giancón Bernal. Imagínense, esos eran mis mentores antes. ¿A dónde iba a llegar a ningún lado? Porque esos mentores no nos llevan a ningún lado en realidad. Pero yo cambié esa información y ese chic cuando conocí un audio de una persona que les va a recomendar al final. Que es muy importante que se lo escuchen a ese conferencista. Que es el que me ha ayudado mucho a poder liberar mi potencial en realidad. Y a ser la persona que soy hoy, gracias a Dios. Por esa razón en realidad, todo esto pasó también pues gracias a que mi mamá tuvo que irse lejos a otro país. Y dejó el chuchú del niño ya. El chuchú es todo el cariño. El chuchú significa darle mucho amor. Consentir a mi hijo. Dale todo el mijito, tome esto, tome la comidita, tome la ropa, le doy la comida, le doy la platita. Todo. Si el hijo le pide, usted todo le está dando. No, está siendo un hijo mediocre. Está siendo una persona que no tiene sueños. Está siendo un hijo que no va a salir nunca adelante porque lo está creando. Y le está haciendo creer en su mente que no tiene ese potencial o ese liderazgo para poder hacer sus cosas al solito. Y poder llegar muy lejos de donde él quiera. Porque todos nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos en realidad. Solo depende de nuestra capacidad de pensar y de cómo desarrollamos nuestro potencial cada día. Por esa razón, lo más importante fue lo que pasó en realidad. En ese momento mi mamá se fue y me dejó porque ella se fue a trabajar y yo solo vivía con ella. Mis otros hermanos estaban estudiando y yo no estudiaba. Y yo me quedé solamente con una tía viviendo en realidad. Con ella me quedé viviendo en ese departamento porque no había trabajo. Mi excusa era que no había trabajo. Mentira. Sí había, pero yo no quería trabajar. Yo me ponía con hoja de vida todos los días a buscar trabajo en Quito. Estaba en Quito buscando trabajo. Eso tiene más o menos ya más de tres años más o menos. Cuatro o tres años. Tiene que, cuando andaba buscando trabajo. Porque yo trabajé en una fábrica, pero no me gustó. Tres meses duré, me salí. Y después mis tías me decían, pero ¿de qué vas a vivir, Nacho? Aquí no te vamos a mantener todos los días. Porque no es tanto que lo digan, pero uno se da cuenta que también queda un chico grande, veintitito de años, y todavía sigue ahí que le estén dando la comida y que le den todo. Hasta para ir en gimnasio. Yo solo me gustaba hacer ejercicio. Solo era eso mi deporte. Hacer gimnasio todos los días. Nada más. Eso es lo que me gustaba hacer en la realidad. Solo ejercicio. Y comer todos los días. Parecía como esos puerquitos. Eso me dice los puerquitos. Los puerquitos comen, hacen su necesidad y van a dormir. Así parecía yo. Yo era un ser humano, pero así es el puerquito. El puerquito come, hace su necesidad y va a dormir. Así parecía yo. Comía, iba al gimnasio y a dormir. Iba al gimnasio, comía y al gimnasio. Esa era mi rutina. Pasaba toda la vida así. Hasta los veintipico años. Porque nunca me gustó hacer nada más. No me gustaba lo que hacía. Y hasta que yo comencé a educarme. Fue porque gracias a mi mamá que se fue. ¿Por qué? Porque gracias a ella. Como ella se fue, yo comencé a escuchar. Y a conocer una información que me sirvió demasiado. Esta información fue la que conocí. Gracias a muchas personas que me comencé a escuchar. Y esos líderes fueron los que influyeron en mi vida. Y comenzaron a educar mi cerebro. Y yo comencé a poner de mi parte. Porque esto depende de cada persona y cada líder. De poner mucho de su parte. De poder ser mejor cada día. Así que lo que les voy a compartir es tan importante. En realidad. Así como un resumen tan chiquito lo que les he hecho en mi vida. De la persona que yo era antes. Ha sido un cambio grandísimo. Le digo la verdad. Mi vida ha cambiado totalmente. Mi vida ha cambiado para bien más que todo. Yo no tengo ningún vicio. ¿Sabe cuál es mi vicio ahorita? Se los digo de verdad. Mi vicio, ¿sabe cuál es? Es la educación. Solamente. Yo estoy obsesionado con la educación. Si usted se educa va a llegar lejos. Si usted se educa tiene pasión. Tiene amor. Tiene energía. Tiene ganas de triunfar. Tiene ganas de una seguridad en todo en realidad. Pero si usted tiene esa educación y no se educa. No tiene ni ganas de nada. Usted no va a pasar patas arriba. Le da igual si es la casita. Le da igual si hace demo. Le da igual cualquier cosa en realidad. ¿Por qué? Porque no se educa todos los días. Y la educación es lo principal. Si usted se educa. Escúcheme. Si ustedes se educan todos los días. Usted va a querer llegar a donde ustedes nunca se han imaginado en realidad. Yo nunca me imaginé estar aquí. Nunca me imaginé tantas cosas que he hecho. Pero todo ha pasado gracias a la educación en realidad. Gracias a la educación pasó todas estas cosas. Por eso los cinco puntos que les voy a recomendar son puntos claves para liberar el potencial en realidad. Puntos claves muy importantes que les voy a compartir cada punto para que ustedes puedan ir más que todo apuntando y anotando. Son muy importantes. El primer punto es el que quiere el éxito debe quererlo, desearlo y apasionadamente. Imagínese tan importante esa frase que es el que quiere el éxito debe quererlo, desearlo apasionadamente. No sirve de nada usted en realidad decir yo quiero ser exitoso, yo quiero ser un director de territorio, yo quiero ser JV, yo quiero ser de tres, yo quiero ser de uno. No sirve de nada en realidad solamente declararlo y decirlo con las palabras. Si no ponemos la acción todos los días. Porque lo más importante en realidad para ser exitoso y para llegar donde queremos llegar es tener esa pasión, esa energía, ese deseo que nos queme, que se sienta. Así como ustedes están sintiendo que estas cámaras se están quemando ahorita con esta trascendencia y esta inspiración es quererlo, desearlo de corazón. Más que todo de corazón, desear el éxito, desear querer llegar a esa meta que usted quiere alcanzar. Porque eso se trata de la vida en realidad. Desear con corazón, apasionadamente, siempre hacer las cosas. Si usted no tiene pasión, está muerto en realidad. ¿Por qué? Porque las personas se están muriendo ahorita. Porque si no hay pasión, no hay nada. Nosotros tenemos que tener pasión para transmitir al equipo, para transmitirle a las personas, para transmitir hasta para reclutar a un líder. Se toca hablar con pasión, con amor y con energía. Porque si uno no tiene eso, la gente no le cree lo que usted está haciendo. No le cree lo que usted está transmitiendo. Y por eso nadie le va a comprar ni un sec de olla tampoco. Porque usted no tiene pasión de lo que hace. No transmite. Solamente tenemos técnica. Y la técnica no lleva a ningún lado. Usted tiene que tener buena actitud, pasión y amor. Y con energía se lleva donde usted desee. Porque eso está comprobado en realidad. Las personas que tienen pasión y energía y amor por lo que hacen, le va a ir bien siempre. Por eso para ser exitoso hay que tener mucha pasión, muchas ganas, entregarse todo totalmente al éxito. Eso es lo más importante ahorita. Esa es la primera en realidad muy importante. Mire, el tercer paso es. Toda gran cosecha tiene su tiempo. Me encanta esta frase. Mire, anoten esto. Esto es muy importante. Para que le compartan todo su equipo y ustedes más que todo puedan trabajar mucho en eso. Que les va a servir mucho. Toda gran cosecha tiene su tiempo. ¿Qué significa esto? Que toda gran cosecha es como todo. Mire, imagínense en realidad. Ustedes a veces dicen. ¿Por qué no salen los resultados? ¿Por qué no hay el JV? ¿Por qué todavía no tengo el equipo que yo quisiera? ¿Por qué no llego al rango que yo quisiera? ¿Por qué no he hecho lo que yo quiero en mi empresa? ¿Por qué no he viajado donde yo quiero? ¿Por qué no he comprado el carro que yo quisiera en mis sueños? ¿Por qué no he ayudado a mi familia? Tantas cosas que queremos. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, toda gran cosecha tiene su tiempo. Significa eso en realidad. Que para usted tener el éxito que usted quiere en esta empresa en realidad. Tiene que primeramente sembrar. Sembrar. Si usted siembra. Escúcheme. Si ustedes siembran desde ahorita. Desde ahorita. ¿En qué principalmente les indico? En la educación. Primeramente es la educación. Si usted se educa. Está sembrando en su equipo y en sus líderes. La misma educación. Pero si usted no se está educando. ¿Usted qué le va a poder sembrar a su equipo? Pregúntese en todos los días a ustedes. ¿Qué están sembrando en su equipo? ¿Qué le están sembrando más que todo? ¿Qué le están sembrando? Cosas buenas, productivas que le van a servir a ellos para llegar lejos. O para alcanzar su meta cada uno en esta empresa. O están sembrando solamente cosas negativas. No se puede. Excusas. Que no sé qué. Que la lorita. Que el perrito se murió. Que el pajarito. No. Si están sembrando excusas. Y que no se puede. Tantas cosas. A ninguna vamos a llegar en realidad. ¿Por qué? Porque eso no lleva a ningún lado. La excusa. El que no se puede. Si nosotros sembramos eso en el equipo. Eso es lo que ellos se van a creer también. El que no se puede. El que no se puede hacer esto. El que muchas cosas. El que se queja. Tantas cosas. Lo que su equipo ven en el líder. Eso es lo que siempre ellos van a tomar. Acuérdese. Cada uno es reflejo de las personas que nos rodean. Por eso en realidad. Si usted está sembrando ahorita. La educación. Leer. Escuchar audio. Leer. Escuchar audio. Acción. 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 Todos los días esas tres cosas. Ustedes van a estar sembrando ahorita para el futuro. Para que cuando ustedes quieran. Después de un año. Dos años. Tener una cosecha grandísima. De líderes. Líderes fuertes. Porque aquí no queremos personas que están llorando. Que no se puede. Que nadie me compró. Que la gente me dijo que no. Que se me murió. Que hay. Que no hay plata. Que no. Que tantos. No. Nada. Si la gente anda así. Es porque no se está educando. Acuérdese. Y la gente sigue todavía quejándose. Que no hay venta. Que no se vende. Que nadie me compra. Que la gente no tiene plata. Que la pandemia. Significa que tiene que educarse más. Tiene que educarse más. Le falta mucha educación. Hay que educarse. Reventar el cerebro de audio. 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 Todos los días. Libro. Libro. Y todo lo que usted va a escuchar. Eso lo va a poner en acción. Escuchar también. Pero no le vale de nada. Escuchar mucho. Y todo tenerlo guardado. Aparece biblioteca. Solamente guardando. Guardando información. Y no poner en acción. No. Todos los días. Lo que usted escuche. Lo que lee. Hágalo en acción. Primeramente con usted. Con su familia. Con la persona que le rodean. En su casa. Y después ponen en acción. Con su equipo. Para que usted le vaya bien. Si no. No vale de nada. Tanto leer. Y escuchar mucho audio. Y no está poniendo en acción. Lo que le dicen. Porque si el audio. Le está diciendo. Libro que se leyó. Le está diciendo. De más gracia. Agradezca. Porque le dijeron que no. Agradezca. Porque le salen los no. Agradezca por tantas cosas. Agradezca por lo malo. Tiene que comenzar a hacer ese hábito. Haga todas esas cosas. En realidad. No espera que le pasen las cosas. Para no. Por eso hay que ser agradecido. En lo malo y en lo bueno. Con Dios siempre. Todo hay que agradecer. Yo siempre agradezco. A mí me encanta. Que me digan que no. Les digo en realidad. Me encanta. Que me digan que no. Yo cuando llamo a un cliente. Y me da cita. Y no me dicen. No. No puedo amigo. No se ha malcriado. No moleste. Estoy ocupado. No. Ya amigo. Gracias. Dios lo bendiga. Le digo. Yo me le río. No me la cama. En el celular. Feliz en la vida. Le digo. Voy excelente. Muy bien. Porque significa que voy excelente. Voy muy bien. En realidad. Yo digo. En esos caminos. ¿Por qué? Porque entre más no. Acuérdense. Entre más no. Usted le dice. Va súper bien. Acuérdense de eso. Por eso. Pídalen a Dios. No. Porque Dios le va a decir. Ay. Este muchacho. Eso lo voy a ir pidiendo. No. Ya me cansé. Le voy a mandar. Sí. Ahora sí. Toma la abundancia. Ahí te lo sé. De 15. De contado. Con tarjeta. Lo que quieres. 5 mil. 10 mil dólares en venta. En una casa. ¿Por qué? Porque tu actitud. Refleja todo lo que tú eres. Tu actitud ante las cosas. Todo lo que tú eres. En realidad. Por eso. Todo se siembra para cosechar. Para tener una buena cosecha. Hay que sembrar dejorita. No hay que esperar ser exitoso. O tener el dinero que uno quiere. Ay. No. Yo quiero tener un millón de dólares. Yo quiero ser de 3. De 1. Para recién. Ahí voy a ser feliz. Ay. Ahí recién voy a hacer esto. No. No. Ahorita tiene que sembrar usted primeramente. Primeramente hay que sembrar ahorita. Sembrar cosas buenas. Productivas. Positivas. Cosas que edifiquen. Cosas que ayuden a su equipo. Y a su gente. Y a su familia. Y a todas las personas que le rodeen primero. Para de ahí. Aparecer la buena cosecha. Porque la gente primero quiere tener grandes. Dinero. Quiere tener el rango. Quiere tener todo. Pero no se da cuenta que hay que sembrar primero. Primero. Usted pregúntese siempre. ¿Por qué es que no tengo el resultado que tengo? ¿Por qué no estoy donde yo quisiera? ¿Por qué no tengo la libertad que yo quisiera tantas cosas hacer? ¿Por qué no soy feliz como yo quisiera ser feliz? Pregúntese. ¿Qué ha venido sembrando en su vida? ¿Qué ha venido sembrando? ¿Cuáles son sus hábitos que tiene todas las mañanas? ¿Todos los días? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? Pregúntese todas esas cosas en realidad. Que eso es lo más importante. Eso es lo que uno está sembrando todos los días. Pregúntese todas esas cosas. Porque eso es lo que uno siembra. Y lo que uno va a cosechar ante las personas en realidad. Porque eso es lo más importante en realidad. Lo que está sembrando ahorita. Así que cada paso que le estamos diciendo ahorita. Les estoy indicando. Es tan importante. Es muy importante que ustedes lo anoten y lo compartan con su equipo. Que vale demasiado. El cuarto punto. El mejor trabajo se realiza de uno a uno. Escuchen esto. El mejor trabajo se realiza de uno a uno. No es que yo quiero 10 mil distribuidores. Quiero 10 vendedores. Quiero tener 40 en mi empresa. No, no. Eso no sirve de nada en realidad. Escuchen, miren. El mejor trabajo se hace de uno a uno. Eso es lo que yo hago con mi gente. Es lo que hago con mi equipo todos los días. A todas las personas. Yo primero agarro uno. Y a mí me preguntan. ¿Por qué no lo recluta? ¿Por qué no le dices a él? No, no. En realidad no hay que decirle a todo el mundo. Porque este negocio no es para todo el mundo. Esto es algo tan bueno. Y tanto vale la pena en realidad estar en el Royal Prestige. Porque es una oportunidad tan valiosa. Que la gente como no invierte dinero. Le da igual. Se ve fácil. Se ve que lo hace cualquiera. No, no. En realidad. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Pero no se dan cuenta de lo grandioso. Y la visión que uno hasta donde uno puede llegar. Y lo que puede alcanzar en esta gran empresa. Haciendo tantas cosas productivas. Y ayudando a muchas personas también. Que conozcan esta oportunidad. Pero ayudando a esas personas. Que en verdad tienen esas ganas de salir adelante. Personas que se dejen. Que sean muy humildes. Personas que se dejen ayudar. Personas que les gusta escuchar y hacer caso. Esas personas que les gusta hacer caso. Y sean humildes. Y les guste más que todo dejarse guiar. Esas personas sí. Reclútenla. Tráigala. Y hágala exitosa. Pero si a esa persona no le gusta hacer caso. Usted le dijo. Escuches un audio. Y no se lo escuchó. Por gusto. Dígale. Dios lo bendiga. Vaya nomás. Vaya a trabajar en la farmacia. Venda papas fritas. Haga lo que a usted le gusta. Pero aquí no venga. ¿Por qué? Porque aquí se necesita gente que le gusta hacer caso. Gente humilde. Gente que tiene ganas de salir adelante. Gente con sueños. Con metas. Porque esas son las personas que van a llegar muy lejos. Si no tienen sueños. No tienen metas. No vamos a ningún lado tampoco. Por eso el mejor trabajo siempre. Yo lo he hecho. Y me ha funcionado muy bien. Por eso me doy cuenta ahorita. Yo nomás tengo dos. Por decir. Vendedores ahorita serían. Dos líderes tengo en realidad. Vendedores. Porque JB ya hay como cuatro. Pero vendedores directos. De nosotros que yo tengo. Yo estoy trabajando con esos dos vendedores. Que ya se hizo uno JB. Y el otro también está por hacer de JB. Que los vengo trabajando. Más que todo un amigo. Que no está ahorita aquí. Él más de un año. Más de dos años estaba así. Porque antes yo lo conocía. Y él está gracias a Dios. Esta oportunidad está yendo excelente. Pero qué es lo que ha venido incutando. Desde que lo conocía él. Es la educación. Siempre le ha incutado la educación a él. Toda la vida. Yo no le he dicho. Póngase. Ay. Póngase a aprender los dos. Encierre a Lake Day. Claro que hay que aprenderlo. Sí. Pero primeramente también. A ver. A leer libros. A escuchar audio. A leer libros. Los secretos de la mente millonaria. La magia de pensar en grande. Cómo ganar amigos. Los libros de John Maxwell. Todos los libros que encuentre. De autoayuda personal. Robert Kiyosaki. Todos los libros que hay en el mundo. Poner en acción. Todo lo que usted lee. Todo lo que usted escucha. Y eso es lo que se va a llevar. Su equipo. Y sus líderes en realidad. Pero usted trabaje con uno. Pero trabaje bien. No trabaje nomás para. A media. Trabajo con uno. Y después de un mes lo llamo. Y llamo al otro. Y después de un mes. No. La gente se muere. Por eso en realidad en el negocio. ¿Por qué? Porque la gente se muere. Porque usted nomás le da un tiempito. Una semana. Dos semanas. Y lo olvida. Ya. Ya gané con él. Ya me hizo vender cinco mil dólares. Ya me sacó cita. Ya estoy bien. Ya saqué demos. Ya me hizo sacar cinco cita. Ya lo recluté. Me hizo vender. Ya lo olvide. Y lo dejó por ahí en el abandono. A ver si él sigue viviendo. No. En realidad estamos ahí en el éxito. ¿Por qué? Porque hay que estar todos los días con el equipo. En realidad. Todos los días con esa persona que usted reclutó. Así sea uno que tenga en su empresa. Está excelente. Pero ese uno que tiene. Trabaje duro con él todos los días. Duro. Así. No es tanto hacerle la demostración. No es tanto hacerle el cierre. No. En educación significa en el ser. Crecer en esa persona. Crecer como líder. Como empresario. Porque si esa persona crece como líder. Va a llegar muy lejos. Pero no vale de nada que lo haga un buen vendedor. Un buen maestro en el cierre. Pero si no creció todavía no es ni feliz. No es ni disfruta el dinero que se ganó todavía. Te voy a ganar una comisión de dos mil dólares. Y de qué le vale tener dos mil dólares. Si él no disfruta ese dinero. Y no lo sabe ni invertir. En qué lo va a invertir. Por eso lo primero es. Trabajar mucho en el ser. En ese líder que usted está reclutando. Y compartiendo esa información de esta empresa. En realidad. Eso en realidad es muy importante. En realidad. Muy importante también lo que le estoy compartiendo. Ahora me están aquí indicando algo. Pero el éxito en realidad. No sé cómo poner pantalla completa. Pantalla completa aquí para toda la día. Poner. ¿Dónde se pone la pantalla? Y eso que le estaba compartiendo. Mire. Es tan importante el trabajo uno a uno en realidad. Como les indicaba. Trabajar uno a uno en realidad es muy importante. Más que todo. Trabaje siempre con su líder. Si usted tiene un vendedor. Un distribuidor. O un vendedor más que todo. Que recién trajo su empresa. Trabaje mucho con él. Trabaje tanto. No lo suelta hasta que lo vea que esté así. Pero pegado a la educación. Más que todo. Pegado a la educación de los audios y los libros. Al final les voy a indicar cuáles son esos audios. Cuáles son esos libros importantes. Cuáles son esos audios importantes. Y esos libros importantes que hay que encultar. Y hacer que esas personas se eduquen y escuchen todos los días. ¿Para qué? Para que puedan llegar muy lejos y puedan hacer lo mismo. Y se duplique con otros líderes. Ellos van a duplicar lo mismo que usted le enseña a su equipo. Y se duplique con otras personas. Pero si usted le enseña a ser vago. Ya que solamente compre ropa. Y que ande gastando la plata. Y que solamente ande ahí haciendo demo. Sí. Pero nunca se escucha un audio. Y nunca lee un libro. Y lo hace de vez en cuando. Sí se escucha un audio. Pero cada semana. Y cada vez en cuando. Cuando le da. Como que dice. Ay, estoy mal. Estoy triste. Voy a leer un libro. Voy a escuchar un audio. No. Así esté triste. Así que no tenga ganas. Tiene que hacerlo todos los días. Escúche un audio. Así que no tenga ganas. Así que tenga pereza. Así que tenga sueño. Todos los días. Esto es un hábito diario. Esto en realidad es como estar. Alimentándose todos los días. Imagínese un día ya. Pongamos un ejemplo. Usted que no se lave la boca. Una semana. ¿Qué pasaría si usted le da un beso a su esposa? O a su esposa. Cuéntenme. ¿Qué pasaría? Imagínese si una semana no se lavan los dientes. El éxito. Me entiende. Ya huele feo. Ya no lo quiere nadie. Así mismo es el cerebro. El cerebro se mete. Todo lo que usted le mete. Se lo va creando. Y se lo está programando. Para ser exitoso. Para ser pobre. Por eso el cerebro hay que limpiarlo. Hay que educarlo todos los días. Hay que estar reseteando información. Todo lo que usted escucha. Porque todo lo que usted tiene alrededor. Todo lo influye mucho en realidad. Muchas personas en realidad. Por decir. Todo lo que usted escucha. La información de su mamá. De su papá. De los hermanos. De los tíos. De los primos. Todo lo que usted se rodee. La noticia. La televisión. El whatsapp. El facebook. El instagram. Toda esa información se la va a resetear su subconsciente. Su mente. Y todo eso en realidad le va a sumar o le va a restar. Depende de lo que usted se meta al cerebro. Y lo que le esté ingresando todos los días. Por eso lo más importante en realidad es transmitir cosas buenas. Lo más importante es educarse y educar mucho a cada persona que usted trae a su equipo. Siempre. A cada líder que usted envíe esta oportunidad Royal Prestige. Dele la mejor información en realidad. Así que eso es lo más importante. Siempre trabaje uno a uno en realidad con su equipo. Uno a uno en realidad. Que es lo más importante en realidad con su equipo. Vamos a compartir la otra diapositiva. Que es. El éxito. Mire en realidad. Esta de aquí me encanta. Mire. Dios no bendice a los vagos. El éxito. Mire. ¿Qué entienden ustedes en realidad esto? Más que todo hay muchas personas que aquí creemos en Dios. Y eso es muy importante. Cada persona tiene su creencia. Eso es respetable. Pero. Esta frase me encanta. ¿Por qué? Les indico. Dios bendice. No bendice a los vagos. ¿Qué significa? Así como está esa persona ahí sentada. Patas arriba. En la mesa. Acostadito. Con los pies. Relajado. Es la vida. Dice en la oficina. Ya me relajo. Ya. Aquí me estoy relajando. Ya vendí esta semana. Me gané cinco mil dólares. Ya estoy feliz. Porque nosotros vendimos este mes. Y el mes pasado no vendí. Este me vendí. Ando así. Ando como tambaleando. A veces sí lo hago. A veces no. Por eso dice. Dios no bendice a los vagos. Escuchen. Es fuerte. Pero es clara. Y el que reflexione. Y hace conciencia en esta palabra. Que es muy valiosa. Y muy importante. Va a darse cuenta. Por qué se los bendico. Muy bien. ¿Por qué Dios no bendice a los vagos? Imagínese usted en realidad. Si Dios le iba a bendecir a usted. Por decir. Más que todo nosotros mismos. Dios me va a bendecir a mí. Yo patas arriba. Durmiendo. En mi cama. Todo el día. Me levanto ahí. Cuando me da la gana. Y llamo cuando me da la gana. De sacar cita. Voy a hacer demo cuando yo quiera. Hago las cosas cuando yo quiera. Más que todo. Cuando me dé la gana. Dios. Usted piensa que Dios va a decir. Mijito. José Ignacio. Tome. Lo voy a bendecir. Este fin de semana. Con una venta. Un cd15. He contado. Porque usted ha sido. Muy bien portado. Usted ha hecho cosas importantes. El lunes estuvo. Durmiendo. El martes se levantó. A ver que había. Si estaba saliendo el sol. El tercer día. A ver si estaba lloviendo. Y ahí. Pasaba en la casa. Ayudándole el papel. Y nada más. Nunca hizo cosas productivas. Así está haciendo algo. Pero igual. Nunca hizo cosas productivas. Que a la vida y al universo. Le está viendo. Que le está sumando para sus sueños. Por eso Dios. Nunca lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted está todo. Solo está haciendo cosas. Que le están restando. Dios bendice a las personas. Que están produciendo todos los días. Y que están creciendo en el ser. ¿Qué significa? Si usted está liberando el potencial. El potencial de uno. Significa. Liberarlo. En acción. Trabajar todos los días. En la cancha. Trabajar todos los días. Con el equipo. Y ahí. Le va a ir muy bien. Y Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios bendice a las personas. Que trabajan todos los días. Fuerte. Todos los días en la cancha. Dios bendice a los líderes. Que están comprometidos con sus sueños. Con sus metas. Y con su equipo en ayudar. Los líderes que están en la cancha. Trabajando todos los días. Aguantando los no. Aguantando los no en las llamadas. Aguantando la gente negativa. Aguantando esa cara de caballo. De mucha gente que le mira feo. Que le pone cara arrugada. En la demo. No importa. A esas personas Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque son personas que están en el terreno. Todos los días. Todos los días. Lunes a domingo. Haciendo demostraciones. Todos los días reclutando. Todos los días. Haciendo demo. Todos los días educándose el cerebro. Si usted se educa todos los días. Y Dios lo está viendo. Que está haciendo cosas productivas. En vez de estar viendo la novela. O la rosa de Guadalupe. Viendo noticias. Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted en vez de hacer esa cosa. Se pone a escuchar y a leer un libro. Y Dios y el universo. Le va a tomar una foto. Acuérdese de eso. Dios y el universo. Le toma una foto a usted. Siempre. De lo que está haciendo. Si ahorita lo ven que está. Ya terminó esta capacitación. Estamos felices. Estamos lindos. Estoy motivado. Voy a salir a correr ahorita. Listo. Pero mañana. Vuelta. Patas arriba. Acostado. Ah. Ya me dio sueño. Me dio pereza. Ya no voy a hacer nada. Y Dios nos lo va a bendecir. En realidad. Así como vamos. Estamos. Estamos. Sube y baja. Un ratito. Subimos y bajamos. Estamos así todos los días. Andamos así. La cuerda floja. Y ya mismo nos caemos. Y nos morimos. Por eso muchos vendedores. Muchos líderes que entran a esta empresa. Se mueren. ¿Por qué se mueren? Porque no vienen. Esa educación. Desde aquí. A la gente le va a ir súper bien. Le va a ir excelente. No tiene ni para qué usted pasar coraje. Pregúntenle a muchos líderes. Más que todo a Daniel. A Johanna. Las personas que ellos me representan. Más que todo. Son mis patrocinadores. Y les agradezco mucho. Por esta oportunidad que me presentaron. Esa es más que todo. Yo solamente cuando entré a Roja. Le dije. Vi la demostración. Me acompañaron una vez. Yo dije. Présteme la maleta. Présteme la maleta. Porque yo me voy. Yo me voy a hacer demo ya. Me vine al Carmen. Cogí mi maleta y me fui. Nada. Que vamos a ir. Pero yo vi las demostraciones. Me capacité. Vi la gente en las reuniones. Vi a Johanna. Con todas las personas que tenían que ver. Listo. Ahora sí. Présteme la maleta. Porque yo tengo que trabajar. Yo tengo. Me gustó. Me gustó la oportunidad. Me gustó lo que me presentaron. Y yo hay que hacer lo que hay que hacer en la cancha. ¿Por qué? Porque yo antes. Conocí a Roja Prestigio. Venía con una información. La información de la educación. Yo la traía ya más de un año. Educándome con audio y libro. Gracias a eso. He tenido el resultado que tengo hasta ahora. Y soy la persona más que toda. En el ser. Que soy hasta ahora en realidad. De poder estar aquí hablando con ustedes. Porque yo para estar aquí hablando con tantas miles de personas. Que veo aquí conectadas hermosas. Que todas están prendiendo la cámara. Por eso me encanta. Que se estén riendo ahorita. La persona que tiene prendida la cámara. Escúcheme. Es una persona exitosa. Que está liberando su potencial. Porque no tenga miedo de decir. No tenga miedo que la vean ahorita. Con el cabello erizado. Con el que estoy recién levantando mi dormito. Y aquí en la cama. No tenga miedo. En realidad. Prenda la cámara. Porque eso significa que está liberando su potencial. Escúcheme. Cosas negativas y chiquitas. En la mente. En el subconsciente. Y la Matilde. Esta mente. Esa vocecita que le dice aquí en la mente. Le dice. No, no. No abra la cámara. Déjenla ahí. Porque eso se ve feo. ¿Qué van a pensar la gente? Eso se ve feo. No. Uy. Usted está erizada. Usted está despeinada. No se maquilló. No, no, no. No está en ningún uniforme de royal. No se deje ver. Mejor apague la cámara. Escúcheme. Esas personas que no prenden la cámara. Es porque no están liberando el potencial. Así de fácil hay que entenderlo en realidad. Porque el potencial lo libera cuando usted hace cosas que nunca la mente ha hecho. Para que me pueda entender. Si la mente nunca ha hecho por decir. Ay. Nunca he leído un libro. Hágalo. Si la mente le dice. No haga esto. Hágalo. No le haga caso a la mente. Si no, hágale caso a su conciencia. Al corazón. Si uno le hace caso a esta mente tonta. Como dicen por ahí. Porque esto es una mente que si la mente lo lleva a ser pobre. Lo va a ser pobre. Porque la mente le dice. No, o sea. No llámese. Hoy no llámese. Hoy relájense. La gente se vacaciona. Hoy domingo hay que dormir. No hay que llamar. Porque ya trabajaste de lunes a viernes. Y ya el sábado y domingo descansas. Y quien está diciendo eso. La mente. Pero si usted le hace caso al corazón y a la conciencia. Usted va a llegar muy lejos en realidad. Por eso sí que hay que trabajar todos los días. Para que Dios nos bendiga. Porque si usted le quiere ir bien. En esta empresa hay que trabajar todos los días. En el ser. Para ser y tener. Si usted no trabaja en su ser. No va a llegar a ningún lado. Así tenga lo que quieras. Así quiera. Yo llore. Así me capacite en la reunión. Y yo no haga nada. No vale de nada. ¿Por qué? Porque si usted solamente está capacitándose. Y capacitándose. Y capacitándose. Y no pone acción. No sirve nada tampoco. Por eso hay que hacer. Hacer y tener. Ser, hacer y tener. Acuérdense de estas palabras importantes. Así que vamos por la otra diapositiva. Mire. Les voy a indicar estos tan importantes. Estos cinco principios para liberar tu potencial. Que me encantaron en realidad. Que los anote. Son muy importantes. Anótelos en su cuaderno. Anótelos. Y apúntenos a que son tan importantes. Mire. Cinco principios para liberar su potencial. Principios. Antes eran puntos. Claves. Ahorita son los principios que hay que hacer. Sí o sí. Más que todo. Después de esta conferencia. Después de esta capacitación. Hay que hacer con el equipo. Y indicarle a cada líder. A cada vendedor. A cada distribuidor. Que haga lo mismo con su equipo. Estos cinco principios para que ellos les sirvan. Más que todo. Son principios que me han servido. A liberar su potencial. De muchas personas en realidad. El primer principio es. Define tu propósito de vida. Y de existencia. ¿Qué significa eso? Estoy en el éxito. Mire. Como estoy como loco hablando ahorita. En realidad. Pero es la pasión. Mire. Ese es el éxito. Define tu propósito. Significa. Define tu propósito. Para qué Dios. Pregúntate. Para qué Dios te trajo al mundo. Para qué te hizo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué viniste a hacer al mundo? ¿Será que yo vine a vender papas fritas? ¿Está trabajando en una oficina? ¿Está trabajando en una farmacia? ¿Será que Dios nos mandó fue para eso? ¿Está dando vueltas así como el pollito asado? Mira. Así. Como en la varilla. Dicen. El pollito asado así. Dando vueltas todos los días. Trabajo. A la oficina. A comer. A ver televisión. Trabajo. A la oficina. A ver televisión. A comer. Todos los días haciendo lo mismo. ¿Será que Dios nos hizo fue para eso a nosotros? Para ir a hacer lo mismo todos los días. Y algún día irnos al cielo y decir. ¿Y qué hiciste? Hijo mío. ¿Qué hiciste tú en la tierra? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Qué fue lo grande que impactaste y ayudaste? ¿A quién ayudaste? ¿A qué sirviste? Toma. ¿Te mereces esto? No. ¿Por qué? Porque no has hecho nada en realidad. Por esa razón hay que definir el propósito de uno. El propósito de uno cuál es. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vine? Yo sé que estoy aquí. Yo lo tengo claro ahorita. Yo vine fue a impactar y a trascender y ayudar a miles de personas en el mundo entero. Para eso fue que Dios me creó a mí. Para servir y para ayudar a muchas personas. Con mi energía, con mis ganas de la educación y poder llegar muy lejos con mucha gente y ayudar a muchas personas que puedan ser líderes de impacto y de servicio a muchas personas en el mundo entero. Impactar a naciones, impactar el mundo más que todo. No solamente aquí. Impactar. Por eso le digo. Aquí tenemos ahorita 88 mil personas conectadas. Escuchen. 88 mil personas conectadas. No 88. Hay que declararlo porque eso es lo que voy a tener en el próximo Zoom. ¿Ya? Lo que usted se visualiza, lo que usted declara, es lo que usted hace realidad. No es que hay nada más 88, no hay nada más. No, son 88 mil. Póngale el mil. Que la mente se cree lo que usted le dice. La mente no razona si es verdad o es mentira. Uno es el que tiene, uno es el propio arquitecto de nuestro destino. Nosotros vemos lo que mandamos todos los días. Lo que decimos y lo que pensamos todos los días. En las acciones que hacemos. Por eso define el propósito lo más importante. Definir el propósito de existencia. ¿Para qué vino la Tierra? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino el mundo? Que usted diga, ¿para qué vino el mundo? ¿Será que yo vine para estar aquí en esta oficina trabajando todos los días? De profesor, dando clases, de abogado. Y estresado, amargado. No disfruto de mi trabajo. Solo paso remegando. ¿Será que fue para eso que me trajeron a mí al mundo? ¿Para eso dicen la gente, mejor me voy? No, ¿me entiende? Tiene que darse cuenta y usted haga su conciencia. ¿Y cómo usted va a saber su propósito? Educándose. Vuelta, les digo, educándose. La educación se les ha repetido porque es lo principal. Para mí la educación es la que me sirvió. Y la persona que soy ahorita, gracias a Dios, es por educarme. Les digo la verdad. A todas estas personas maravillosas, líderes, diamantes, exitosas que están aquí conectados. Porque todos los que están conectados son personas que quieren llegar muy lejos. Y ir a ir y poder ser mejor cada día. Esas personas en realidad tienen que educarse para poder saber. De ahí para allá van a darse cuenta para qué fue que vinieron al mundo. ¿Cuál es el propósito de vida que Dios nos mandó? ¿Para qué fue que nacimos? ¿Para qué vinimos aquí al planeta? Así que ese es el primer punto. Y el segundo punto. Establece metas claras. Eso es lo más importante. Mire, si usted no tiene metas, ahí sí por gusto estamos en el éxito, en verdad. No estamos haciendo nada. Porque si no tenemos metas, no estamos haciendo nada, definitivamente. Tener metas claras, definitivamente. Todos los días tener metas claras. Significa tener metas claras todos los días. Las metas son metas pequeñas, metas cortas, metas largas. Las metas que usted quiera hacer realidad todos los días. Esta semana voy a hacer esto. Voy a hacer cinco demostraciones. Voy a vender tres ex. Esta semana voy a cerrar con tres ventas. El fin de mes yo tengo que tener 30 mil, 10 mil dólares en ventas. De tres meses tengo que llegar ya al JV. En tres meses tengo que ser JV. Y en seis meses tengo que ser distribuidor. O en un año. Esas son las metas que usted tiene que prearmar. Primero anótela. Anote sus metas. Y después visualíceselas. Y después ponga la acción. Y verá cómo se hace realidad. Yo tengo un cuaderno, les indico. Mire, desde el 2018 creo que fue comenzar. Cuché un audio que me lo recomendaron. No sé si no me acuerdo. Pero yo ahí dejé la educación. Igual tarde retomé como en el 2019. En ese cuaderno lo tengo todavía. Y algún día que uno los conozca todos estos diamantes. Que nos vamos a las oficinas y en las playas del mundo. Que nos vamos a ver también. Bien, les voy a enseñar el cuaderno y lo voy a cargar. Ese cuaderno tengo como cuatro páginas. Anotado en un cuaderno de todos mis sueños. Y todo lo que yo he querido hacer en mi vida. Y ahorita, gracias a Dios. El año pasado, en septiembre. Se cumplió el primer sueño. Que lo puse en el 2021. Porque yo puse en ese año 2018. Puse para el 2021. Que yo quería tener tal esto, tal esto. Y ganar esto. Y tener estas cosas. Y le digo la verdad. No se cumplieron todas. Pero la mayoría se han hecho realidad. Primeramente. Pude comprarme mi carro gracias a Royal Prestige. Y lo compré de contado. Gracias a Royal Prestige. Y nunca me imaginé. Yo no podía ni tener un dólar. Imagínense. A mí el dólar para ir al gimnasio. A mí me lo daba. Y yo tenía que estar bravo para que me den un dólar. Imagínense. Un dólar. Yo lloraba para que me dieran. Yo no sabía ni hacer. Yo decía. ¿Cómo será que voy a hacer las piratas en el mundo? Yo tengo ganas de vivir. No sé qué hacer con mi vida. Yo solamente me pasaba viendo la pasión de Gavilar. Me la contaba una marca. A mí me intervía todos los días. Viendo novelas. Esa era mi rutina. Yo decía. ¿Cómo será que voy a hacer un dólar para tener para el gimnasio? Porque mi papá y mi mamá. Ya se estaban cansando de darme piratas. Todos los días me daban piratas. Ya ellos se me mandaban con una buena perrillada. Pero me daban dinero. Porque ya se cansaba el papá. Todos los días. Parecía máquina. Hacer dinero. Decía él. Y hasta el final. En realidad fue que conocí la educación. Y puse esas metas. Yo anoté todos mis sueños. Tengo mi mapa en mis sueños. Anoté las metas. Todo lo que yo quería comprar. Las casas. Los carros. Los viajes. Yo no conocía ni un país. Yo nunca me iba a subir a un avión. Ese es otro sueño. Que lo hice en realidad también el año pasado. Gracias a la oportunidad de Royal Prestige. A Dios. Fui a conocer dos países. Me fui a Rivera Maya, México. Y a Cartagena, Colombia. Con mi mamá. Con Royal Prestige. Fui todo pagado. Me gané el viaje también. Y conocí dos lugares. Que no conocía. Dos países. El primer sueño fue subir a un avión. El que me conoció. El que me vio. Yo parecía. Ay Dios mío. Ya me imagino. Yo era temblando en ese avión. Que me daba el chico. Un cuya con decir. Estaba nerviosito. Tembloso. Pálido. De todo. Me dio. Yo no quería ni subir. Para el viaje a México. Yo me estaba arrepintiendo. Imagínense. En medianoche. Porque el viaje a lo tengo que comprar el vuelo ya. Cuando me dijeron que era cinco horas. Que había que viajar a México. No. En el avión. Y ese avión se cae de arriba. Todas las tonteras que piense en la mente. Todo eso pensaba en la mente. Y yo decía. Ay. Cinco horas. Yo no. Yo prefiero no. Mami. Váyase usted. Lleva a mi hermano. Y ya no se puede hacer nada. Voy a comprar el vuelo. El boleto a mi nombre. Y ya me mando insistir. Ya fui. Y al final se hizo realidad. Mi otro sueño. De viajar en el avión. Conocí una experiencia. He vivido cosas que nunca imaginé vivir. Y todo ha sido pasando. ¿Por qué? Porque yo algún día lo anoté. Anoté mi meta. Anoté dónde quería viajar. Anoté los primeros sueños. Anoté mis metas. Anoté todo lo que usted quiera hacer. En realidad. Cuando yo quise ese JV. Yo noté cuánto tenía que vender cada semana. Cuánto hay que hacer cada mes. Yo noté las metas. Yo el JV lo hice en tres meses. Porque yo dije. Voy a vender esto. Diez mil. Diez mil. Quince mil. O diez mil. Lo voy a hacer. Y yo vendía lo que decía. Yo hacía las demos que hacía. Yo hacía. Les indico. Cuatro demostraciones diarias. Hacía todos los días yo. Conocí el JV. Cuatro demostraciones diarias. De tres a cuatro demos. Sacaba todos los días. Todos los días. Hacía cuatro a tres demos. Todos los días. Y en las cuatro. Me recibía por lo menos una. A veces ni una. Pero a veces en la semana. Cerraba con cuatro cede ollas. Cuatro o tres. Y le digo la verdad. Todos se caían. Imagínense. Todas esas ventas se caían. Nivel siete. No querían. Después lloraban. Que no hay plata. Yo decía. No. Venga audio. 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 Más audio me metía. Yo entre más me decían que no. Entre más las ventas se caían. Entre más nivel malo salía. Yo me metía más audio. Más libro. Más audio. Más libro. Y para mí esa era la motivación. Que me daba fuerza. Salía a llamar más. A llamar más. A sacar cita. A llamar. A llamar. Y hacer demo todos los días. Por la educación que tenía. Pero si no me hubiera educado. No hubiera hecho lo que hubiera. Todo lo que pude hacer. Todas las demos que pude hacer. Tantas demostraciones. A tantas familias que he visitado. Fue por tanta educación que me he metido. Y por todos los días lo hago. Todos los días me educo. Y usted ponga esas metas claras. Ponga sus sueños. Anote sus sueños. Ponga el mapa de sus sueños. Anote las metas que usted quiera hacer. Metas. ¿Qué quiero hacer este mes? ¿Qué quiero ver? ¿Cuánto? ¿A dónde me quiero viajar? ¿Dónde me quiero ir con mi familia? Todo anótelo. Y todo lo que usted anota. Se le hace realidad. Acuérdese. No se lo deje solamente en la memoria. Ay, yo quiero viajar. Aquí. Este año me voy a ir a Lapa. O aquí a Montice. Y con esas ganas. Con esa pasión que le pone a la vida. ¿Quién me va a dejar ir para allá? A ningún lado va a ir. Que no tiene ni ganas de salir adelante. Ni esa pasión se le nota. Así que el tercer punto. Establece prioridades. Esto es lo más importante. Establece prioridades. Significa. Prioridades son las prioridades. Por decir. Yo establecí prioridades para liberar el potencial mío. ¿Qué fue? Prioridades. Principalmente. Educarme todos los días. Escuchar un audio. Mire. Mis prioridades son estas. En la mañana. Me levanto. Agradezco. Todo lo que se hace. Agradezca ahora. Diga lo que tenga que decir. A las cinco de la mañana me levanto. Escuchar un audio. Una conferencia. Hasta las seis de la mañana. A las seis de la mañana me voy a hacer ejercicio. Al gimnasio. Una hora y media. A las siete y media. Ocho. Estoy en la casa. Desayunándome. Cambiándome. Vitiéndome. Para el éxito. Vestido ya. Para leer un libro. Leyendo un libro. Pero ya en el día anterior. Yo estuve planificado. En mi cita. Tengo dos. Tres citas agendadas. Para el día anterior. Siempre sacamos la cita. De un día anterior. Tengo en la tarde para trabajar. Y en la mañana me educo. Y en la tarde paso. Haciéndolo en la producción. En el trabajo. Todos esos días. Las prioridades mías. Son primeramente eso. Educarse. Hacer ejercicio. Agradecer. Todas esas cosas. Todos los días. Tener prioridades claras. Y usted no tiene esa prioridad. Decir. Ay. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Será que hoy voy a. ¿Será que voy a negociar. Leer un libro. O escuchar a la vecina? ¿Será que voy a negociar. Escuchar un audio. Como iba a llamar. O iba a llamar a la prima. A la mamá. El papá. El hijo. Y por eso ya se le fue el tiempo. Y se le fue el día. Y nunca se educó. Ahí no vamos a ningún lado. Por eso ya hay que tener prioridades. Acuérdense. Prioridades significa. La prioridad. Es primero educarse. Y después hacer lo que tenga que hacer. Primero hacer. Sacar la cita. Y después hacer lo que tiene que hacer. Primero hacer lo que es. Lo que le va a llevar a hacer. Sus sueños en realidad. Sus metas. Si usted hace lo primero. Lo principal. Y esas prioridades más importantes. Que es educarse. Y hacer las cosas más importantes. Usted va a llegar lejos. Pero si usted no hace esas prioridades. Que usted. Son establecidas. Prioridades son las cosas. Que le van a llegar lejos. Las cosas que le van a hacer. Que usted crezca como líder. Y como empresa con su equipo. Poner prioridades claras. Prioridades son esas. No. Ah. Y hoy no me educo. Mañana me educo. Mañana leo. Mañana no leo. Hoy saco cita. Mañana no hago cita. Mañana hago cita. No estamos poniendo prioridades. ¿Por qué? Porque estamos negociando nuestros sueños. Nuestras. Nuestras metas. Todas las cosas las estamos negociando. Con las cosas del día a día. ¿Qué cosas? Ah. Que tengo que ir a. De la vecina. Tengo que ver hoy televisión. Me voy a pasar una hora en el celular. Voy a ver Facebook. Con el dedito para arriba. Ok. En el Facebook. En el Facebook hay puro chisme. Puro chisme. Puro chisme. Nada bueno. ¿A dónde vamos a parar? En ningún lado. ¿Por qué? Porque eso no es prioridad. Eso no lo voy a ir a ningún lado. La prioridad es educarse. Hacer ejercicio. Agradecer. Ir a hacer cosas productivas. Hacer demo. Trabajar todos los días para tu sueño. Esas son las prioridades que nos va a llevar lejos. De dos a tres años haga eso. Y ver a dónde va a llegar. Esas son las prioridades más importantes. Cuatro. Cuatro. Desarrolla un plan de acción. Desarrolla un plan de acción significa. Desarrollar el plan de acción. Su estructura. Todo su negocio. Con quien quiere trabajar. Con su empresa y con sus líderes. Un plan de acción. Claro. A ver. Esta semana se va a hacer esto. Esta semana vamos a vender esto. Esta semana toca hacer esto. Mi plan de acción. En esta semana quiero esto. En un mes quisiera ganarme este cheque de tres mil dólares. En cinco meses quiero ganarme esto. En un año quiero comprarme mi carro. Tener un plan de acción establecido todos los días. Un plan de acción de trabajo. Un plan de acción en la vida. Un plan de acción en todo. En su vida personal. Van en su negocio en todo. En su finanza. Tener un plan de acción. Estructurado. Si usted no tiene un plan de acción. No va a ningún lado. Porque lo más importante es tener un plan de acción. Un plan de acción significa planear su éxito. Planear su negocio. Planear sus cosas. Porque si usted no planea. Usted no va a ningún lado. Escúcheme. No va a ningún lado en realidad. Así que planeen. Haga un plan de acción. Siempre con su líder el que llega. Va a ver. Vamos. ¿Dónde quiere llegar usted? ¿Cuánto vamos a vender? Listo. Planeemos esto. Planeemos esto. La meta. Hay que hacer cinco demos. Hay que hacer tres demos. Hay que llamar a diez personas. Hay que hacer dos demos diarias. Hay que vender esto en la semana. Hay que vender esto en el mes. Eso es planear y poner un plan de acción. Y anotarlo con su vendedor. Y anotarlo para que ellos se den cuenta. Y cada semana darse cuenta de lo que pusieron a fin de mes. Van a dar cuenta del resultado que tenieron. Eso es un plan de acción muy importante que hay que hacer en la vida. Si no hay plan de acción. No tenemos nada tampoco. Y organizate. El último punto es. Organízate. Que es lo más importante. Organízate con toda tu agenda. Organízate con tu equipo. Organízate con tu familia. Organízate con tu tiempo. Organízate con todo lo que haces cada día. Si tú tienes una organización de todo lo que haces. De todos tus puntos. Si no nos organizamos en todas las metas. En las prioridades. En el plan de acción. Y no nos organizamos nosotros mismos en nuestra agenda. Todos los días no tenemos una agenda de trabajo. Y una agenda de todo lo que vamos a hacer diariamente. No vamos a ningún lado tampoco. Estamos patas arriba. Estamos perdidos. Voy a ver si es que hago mañana esto. Mañana voy a ver si llamo a la gente. Mañana voy a ver si estamos perdidos. Porque no estamos organizados. Tenemos que tener una planificación. Por eso hay que tener una conexión. Y organizarse bien estructuradamente. Este día hago esto. Mañana hago esto. Todos los días tener una organización con su equipo. Y eso lo va a llevar muy lejos. Así que estos han sido los principios para liberar el potencial. Mire, todo lo que les transmitió. Lo que les he compartido. Es una información muy valiosa. Que me siento de maravilla. En realidad, digo la verdad. Me siento excelente. Así que, ¡uh! El éxito. Me siento súper bien, ¿me entiendes? Excelente. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por la energía. Por la pasión de liberar mi potencial todos los días. Gracias a la información. Liberé el potencial mío. El potencial de poder transmitir. De ayudar a muchas personas. De poder llegar a muchas familias. En realidad, ayudar con este servicio importante y valioso. En el rol del perfil. Si usted libera su potencial, va a llegar lejos. Pero si usted no libera su potencial educándose por gusto. No sirve de nada en realidad. Mejor vaya a hacer otra cosa y no haga esto. Porque va a perder el tiempo. Sinceramente. Uno cuando libera el potencial, tiene ganas de salir adelante. Así le digan que no. Así le digan, niño, usted está loco. ¿Qué es que hace? Usted grita mucho. Usted habla mucho. Deje de hablar tanto. No, no. Soy yo. Es mi potencial. Es mi esencia. Ese es el diamante que está dentro de uno. Su diamante lo tiene dormido. Nada más. ¿Y cómo va a despertar su potencial? Su potencial usted lo va a despertar. Educándose todos los días. Diariamente. Lunes, martes, miércoles, jueves. Todos los días. Sábado, domingo. Todos los días. Por 365 días al año. Escúcheme. 365 días al año. Si usted no se educa así, no va a llegar a ningún lado. No, es que hoy me educo. Mañana no. Todos los días escuchen audio. Todos los días le dan libro. Y verán cómo libera su potencial y su equipo. Va a llegar lejos. Y te van a decir, wow. Y ese líder que yo invité, como anda loco. Ahora está haciendo demo. Anda con una energía. Anda bien vestido. Anda bien bonito. Antes estaba despeinado. Ahorita tiene más seguridad. Tiene postura. Tiene seguridad. Oye, ahora me gusta como sea energía. Ver lo que transmite. Tiene pasión por lo que hace. Ese es un líder correcto. ¿Por qué? Porque está educándose y porque liberó su potencial. Todos tenemos potencial. Escúcheme, porque todos somos hijos de Dios. ¿O quién cree que nos nació, nos creó a nosotros? El mismo que nos creó. Todos somos hijos. Solamente la diferencia que uno no quiere educarse. El otro tampoco se educa. El otro sí se educa. Y hay que educarse con la buena información. Escuchar, leer libros. Rodearse con gente exitosa. Rodearse con esa gente millonaria. Gente que la va a llevar lejos. Porque si esa gente que usted se rodea con la familia, con los primos, con los amigos del barrio, con la gente de la pelotera, que la va al fútbol, que hay tantas cosas. No, no llega a ningún lado. No, no llega a ningún lado porque se está rodeando pura gente chikunguya. ¿Me entiendes? Usted tiene que rodearse con gente exitosa, gente que la lleve lejos, gente millonaria, gente que piense como usted, gente positiva, gente que le inspire, que le trascienda con una palabra. Pero si usted se rodea con gente, ah, ¿será que se puede? ¿Será que es verdad lo que dice el chico? ¿Será que es verdad lo que se puede hacer? ¿Será que me da pereza? Ah, es que me da sueño leer un libro. Me da tristeza. A mí la verdad es que no. No, yo prefiero ponerme a ver el Facebook, el Instagram, ¿qué hay de chisme? Todos los días en el Facebook, en el Instagram, viendo los chismes. En el Estado, viendo qué hay. ¿Qué compartió la vecina, la comadre? En el Estado, el WhatsApp, revisando los mensajes. Solamente pasamos haciendo todos los días. Imagínese. ¿A dónde vamos a llegar? Ahí nos va liberando un potencial. Usted está liberando un vago ahí. Estamos liberando el vago, el que no puede, el que expusa, el que no se puede, tantas cosas. No. Para liberar el potencial, usted tiene que educarse, leer, escuchar, rodearse con gente exitosa, escuchar a gente exitosa, hacer caso a lo que dicen la gente que tiene el resultado. Pero si usted no hace caso, no va a ningún lado. Si estamos como estamos, es por lo que estamos poniendo en el cerebro todos los días. Acuérdense de esto. Lo que usted tiene en su mente es lo que lo ha llevado a ser lo que está ahorita. Acuérdense de algo en realidad, lo que me han estado leyendo en un libro muy importante. Dice, todo lo que usted tiene en su mente, mire, depende de lo que usted, cómo alimente su mente, depende de lo que usted tenga en su mente, es lo que usted tiene en su bolsillo, lo que tiene en su cuenta. Así que vaya a revisar la cuenta y miren cuánto tiene. Si tienen 100 dólares, es por lo que tienen en la mente. Eso es lo que tienen. Pero si tienen 10 mil dólares, es por lo que tienen en la mente. Si tienen un centavo, porque no tienen nada en la mente. Depende de lo que usted tenga en su mente, tiene en su cuenta y en su bolsillo. Depende de lo que está alimentándose, lo que le está metiendo en su mente todos los días. Si usted le está metiendo cosas negativas, chatarra, información que no le está sirviendo y no le está haciendo crecer como un líder, como un diamante, estamos perdidos, ¿me entiendes? Por eso todos los días hay que meter información buena que nos haga liberar el potencial de llegar muy lejos. Cosas importantes en realidad, cosas que nos lleven a ser exitosos, cosas que nos hagan transmitir y hacer muchas cosas buenas en realidad. Por eso dice aquí, no mueran como nacieron, desarrollen su potencial. No mueran como nacieron, mire. No significa porque yo nací pobre voy a morir pobre. ¿No? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está anotado en una libreta que diga usted señor Jorge nació pobre y va a morir pobre? ¿No? Yo era un niño, mire, tímido, que no tenía nada, mejor dicho, era un chico que no tenía, yo era un chico que no tenía pero ni aspiraciones en la vida, mejor dicho. Por eso dice, no mueran como nacieron si no desarrollen su potencial y su potencial usted lo va a desarrollar, lo va a liberar. ¿Cómo? Haciendo y educándose y teniendo sueños, metas claras, liberándose, escuchando audio, leyendo, hágalo por 30 días, haga un hábito. Mire, lo que yo hice fue solamente hacer un hábito. Todos los días. Lo hice por 30 días primero porque me costó. Caía una semana y me daba pereza. Vuelta regresaba del 1 al 0. No es que lo hago lunes, martes no lo hago y el miércoles yo decía lo voy a hacer de lunes, martes hasta el domingo. Todos los días seguidos escucharme un video de 30 minutos por lo menos de audio personal. Primero comencé escuchando videos. Videos de 30 a 20 minutos. Todos los días decía yo. Si esos videos en realidad todos los días que voy a escucharlo voy a hacer un hábito. Primero hay que formar un hábito. El hábito se forma de 8 a 21 días, 30 días. Ya pude. Pero a veces cuando no podía ni llegaba el día viernes vuelta retomada de lunes. Todo es de cero. No es que me voy a robar. Llegué el viernes y voy a seguir el sábado y el sábado no lo hice. No, no. Todos los días para contar 8 días seguido. Ya lo hice 8 días vamos a hacerlo por 21 días de largo sin parar. Educarme. Ahí por 30 días. Si usted hace ese hábito a 30 días en realidad de educarse de escuchar los videos todos por 30 días todos los días escúcheme. Todos los días. Si usted escuchó 29 días no sirve. Escúchese lo vuelta de cero. Así para que me entienda la realidad. No sirve si escucha 29 días audio. No es todos los días por 30 días. Y verá como usted se programa su mente para el éxito y para la educación y está haciendo liberar su potencial y usted va a tener esa fuerza de voluntad de ahí de escuchar más videos por 60 días por 90 días y de ahí van a venir esos libros que va a escuchar. Yo primero comencé con audio por 3, 4, 6 meses escuchar puros videos puros audio en YouTube. Después comencé a leer libros y los libros me han ayudado. Me han leído muchos libros que me han ayudado bastantísimo. ¿Y cuáles son esos conferencistas que les voy a recomendar ahorita que se escuchen que están en YouTube? Quiero que los anoten. Son conferencistas que me han ayudado mucho a mí. Primeramente se llama un diamante que es una bestia. Ese es un hombre increíble que me ayuda demasiado. José Bobadilla. Si lo conocen y algunos que han escuchado quiero que escuchen ese diamante. José Bobadilla se llama. José Bobadilla es así de loco como yo como me están viendo porque estoy loco igual que él. ¿Por qué? Porque él ha sido como mi mentor. ¿En qué forma? No es mi amigo pero es mi amigo ya porque lo escucho y lo busca en YouTube. Escúchese todos los días ese audio. Tiene muchas cosas información importante y positiva en YouTube. José Bobadilla escríbase en el canal de él. Escúchese desde el primer video que grabó hasta el último. Todos esos videos ya me los he visto. Son videos buenísimos. Conferencias que él da. Y esas cosas le va a ayudar mucho. Y ver ese audio escúchese. Escúchese a Juan Rosado. Escúchese a Diamante a Luis Costa. Escúchese mucha información que le va a llegar. Escúchese a una persona que se llama Daniela Vicks. Escúchese a Juan Diego Gómez. Escúchese a muchos líderes como Pedro Lizardi. Escúchese a Sergio Rivera. Son Diamante. Son líderes que me han ayudado mucho a mí. Y no hacen el negocio que estamos ahorita. Pero es que no hay que buscar solamente a los que hacen el negocio. Hay que buscar información de afuera también. Porque si uno se queda solamente con la información de, ay, escúchale aquí en el Royal Prestige nomás y con esa voy a estar toda la vida. No. El que investiga y el que es curioso llega lejos. El que escucha toda la información de todos los líderes porque todas esas personas le van a ayudar a su ser. No es tanto que voy a hacer el negocio para allá. No. El éxito es que esa educación que él le está diciendo hágale caso y escuche porque eso le va a servir. Todo lo que es bueno y positivo que le ayude a usted a su ser escuche y busque y hágalo. Nada más. Y ahí voy a leer muchos libros. El primer libro que les recomiendo leerse es muy importante para lo que hacemos nosotros. ¿Cómo ganar amigos y las personas? Ese libro me lo he leído hasta tres veces yo. Es importante. Es muy bueno ese libro. ¿Cómo ganar amigos y las personas? El otro libro Lo secreto de la mente millonaria. Increíble ese libro. Buenísimo. La magia es pensar en grande. Escuela de negocio. Robert Kiyosaki. El negocio del siglo XXI. El cuadrante del flujo del dinero. Le hacen todos esos libros en realidad porque todos esos libros de finanzas, de ganar amigos, de cómo liberar potencial le van a servir mucho en realidad. Mucho, mucho le van a servir. Así que creo que ha hablado tanto que ya creo que me quieren cortar el zoom y hasta las cámaras se están apagando ya. ¡El éxito! Yo de verdad les quiero agradecer a todos. Espero que les haya servido mucha información, información valiosa y de todo corazón que se les ha dado y se les ha transmitido para que ustedes la tomen. Lo poquito que entendieron y lo poquito que pudieron les llegó, acójalos, absorbalos y transmitan a su equipo y para que eso les va a servir mucho en realidad. Porque esto es lo más importante. Si usted no libera su potencial no va a llegar a ningún lado. Acuérdense de esto. Lo más importante es esto en realidad. Ser uno mismo, educarse, ser mejor, ayudar a muchas personas que liberen su potencial y hay que servir mucho. El servicio lo va a llevar lejos. Si usted le ayuda a un líder a que crezca como líder, como persona más que todo, va a llegar lejos a usted y su equipo en realidad. Pero si usted no ayuda a ese equipo a ser mejor en persona, como líder, como ser humano, no va a llegar a ningún lado. Por eso lo más importante en realidad es ser uno mismo con la persona sincera, transparente y de ayudar en el servicio. En el servicio va a llevar mucha recompensa en realidad. Si usted tiene mucho servicio con su equipo lo va a llevar muy lejos. El servicio es el secreto para ser exitoso. El servicio es el que nos lleva muy lejos. Así que al éxito nos vamos todos los días. Así que muchas gracias por toda esta información y gracias por todas las personas que están conectadas hasta ahorita. Así que si algunos quieren hacer el éxito, ya saben, nos vemos en la cumbre del éxito por las playas del mundo. ¡El éxito! Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. De verdad que estoy wow, muy agradecida, muy bendecida con Dios por el Hijo maravilloso que tengo. Gracias, muchísimas gracias a todos.